Una de las primeras personas a encontrar el COVID-19 en Puerto Rico lo fue nuestro gran amigo, el maestro Ángel Cuco Peña. A continuación conoce cómo esta enfermedad fue el momento más peligroso que ha pasado y cómo le cambió su vida. Mírelo ahí. Por los caminos duros, sólo los duros caminan. Hoy me encuentro vestida a color verde, representando la esperanza, y decido descargar la ansiedad, la tristeza, para recargar la determinación y la fe. Y hablando de determinación, hoy me encuentro con un hombre al cual admiro y de lo cual me siento orgullosa de estar acá en su estudio. Me refiero al maestro Cuco Peña. Muchas gracias, caramba. Un placer estar ahí contigo. El placer es mío. Cuco, sabemos que has tenido una gran trayectoria de años. El gran maestro, te conocen algunos. Otros, wow, te llaman amigo, te llaman hermano. Pero yo sé que algo te distingue y es la humildad. Pues mi carrera ha sido, yo diría que bendecida. O sea, desde que nací en casa de mi papá, en casa de músicos, yo siempre digo que era el sitio perfecto para nacer si uno quería ser músico en Puerto Rico. Una de las cosas más lindas de esta profesión es que cuando uno viene de una familia de músicos, pues hay otra serie de músicos alrededor que te apadrinan y te sirven de mentores. Y como sabemos, la vida es un cúmulo de experiencias positivas, pero también otras negativas. Has enfrentado muchos desafíos en la vida, muchos. Pero uno de los más recientes fue el COVID, tocó a tu puerta. Cuéntame cómo fue esa experiencia. En el caso mío en particular, yo llego al hospital cuando finalmente, por segunda vez, ya con un cuadro que era COVID, influenza, pulmonía. Entonces, pues obviamente los médicos se preocuparon muchísimo y fueron 15 días intensivos que, bueno, voy a recordar toda la vida por lo difícil que fue, ¿no? Y de hecho le pregunté a uno de mis médicos si ellos en algún momento, pues, habían temido por qué estos cogieron un desenlace distinto. Y él me dijo, pues fíjate, cuando llegaste, pues sí nos preocupó porque tenías este cuadro complejo. Pero me dice él que el cuerpo respondió maravillosamente a los medicamentos y a la atención. Así que ahí, pues, nos calmamos todos. Ciertamente el aislamiento, estando uno enfermo, pues es algo doloroso, ¿no? Un día, por ejemplo, a los tres o cuatro de estar allí, empiezan a darme estos delirios. De repente los pensamientos empiezan a, yo nunca había pasado por algo así, a tornarse desorientado, ¿sí? Y eso posiblemente fue la peor noche. Te agradezco este tiempo de calidad. Sé que hay personas escuchando que va a ser de gran bendición tu historia. Hay cuco para rato. Recuerden cuidarse, valórate, ámate, porque contigo vas a vivir toda la vida. Muchísimas gracias, Moraima. De verdad que, gracias a Dios, salvo uno de los grandes amigos, uno de los grandes músicos puertorriqueños. Nuestro Cuco Peña con nuestros médicos puertorriqueños. Vamos a cuidarnos todos, utilizando siempre las mascarillas, los face shields. Esto todavía, ustedes saben que no se sabe cuál va a ser el resultado, pero hay que tener fe. Gracias, Moraima.